Vamos a hablar ahora con Nicolás Carrillo, referente del Movimiento Evita aquí en la ciudad de Tandil. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. Muy bien, ¿cómo haces? ¿Qué tal? Bueno, una semana con todas las repercusiones políticas de lo que fueron las PASO. Desde el Movimiento Evita, bueno, ¿qué análisis hacen, Nicolás? Bueno, de lo nacional un poco habló la sociedad con respecto al deterioro económico que estamos viviendo y casi la catástrofe social que se evidencia en los sectores más vulnerados de la Argentina y de Tandil también. Bien, que la gente no cambió sus valores, sigue creyendo en la necesidad de alcanzar la pobreza cero, unir a los argentinos, combatir el narcotráfico, defender la ciencia y la técnica. El tema que el gobierno lo prometió pero no cumplió con nada de eso, entonces le dio la espalda. Y en tercer punto, la unidad del Frente Todos, ¿no? Que se dio en Argentina y se dio a Cantandil con el Frente Renovador, el Movimiento Evita, Patria Grande, Unidad Ciudadana. Y eso se vio reflejado en la calle, en el puerta a puerta, en el recorrido por los barrios, en hablar y escuchar a toda la sociedad. Y los resultados fueron muy buenos en todos los niveles y sorprendió a propios extraños. Sí, fue una sorpresa sin duda. En todos los niveles. Aún así aumentó mucho en la ciudad de Tandil el Frente de Todos, pero, bueno, sigue ganando Juntos por el Cambio en todos los niveles en la ciudad de Tandil por lo que se vio... El Frente de Todos. El Frente de Todos, sí, sí. No, no, Juntos por el Cambio, digo. Correcto. A nivel local, ¿verdad? A nivel local, sigue liderando. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, el intendente es una figura política muy fuerte, eso es indiscutido, digamos, ¿no? Desde hace 16 años, digamos. El tema es que creo que hay un partido ahora que hay que jugarlo, digamos, ¿no? Cada uno hace su interpretación. El intendente puede decir que la unidad de todos los votos de Juntos por el Cambio nos dan mayoría política. Nosotros podemos decir que de 100.000 electores lo votaron 26.000, o sea, 74 personas de cada 100 no eligieron al intendente, ¿no? También podemos decir que de 12 circuitos electorales, el Frente de Todos ganó en 8, centralmente en la zona de los barrios, y de esos 8 en 4 se le ganó incluso a la unión de los votos del intendente y de Marcos Nicolini. Se hizo una buena elección en poco tiempo, el Frente de Todos en Tandil se conformó sobre la conformación electoral, digamos. Pudimos trabajar juntos el Frente Renovador, el Movimiento Evita, bueno, los actores que ya mencioné. Y ahora tenemos 60 días más para ir a tocar timbre, para hablar, sobre todo para escuchar. Y me parece que esta especie de balotage que se va a dar entre Rogelio y Miguel está bueno para la sociedad de Tandil porque nos va a obligar a mejorar a todos y a hacer propuestas superadoras. Fue, a ver, es difícil poder, me imagino, dar una respuesta para esto. ¿Fue el arrastre nacional y provincial o fue la unidad que tanto se proclamó acá en Tandil? Es una síntesis siempre de las dos cosas. La verdad que la elección de Alberto en Tandil fue buena, fue casi empate con Macri, estuvo un punto abajo. Y lo de Axel, que se esperaba que iba a ser una diferencia mayor de la de Vidal sobre nuestro candidato a gobernador, fue bastante pareja, fue de 4 o 5 puntos. Y me parece que también hubo una opción y una opinión sobre la alternancia en la ciudad. Hay una valoración muy fuerte de algunas de las cosas que hizo el intendente en sus inicios, como el desarrollo del espacio público y la política de salud. Pero entendemos que hace dos mandatos que no innova, que no hay ideas nuevas, que no hay nuevos proyectos. Y me parece que es bueno que se pueda elegir una alternancia, que es también lo que estaba pidiendo Marcos Nicolini. Y Rogelio creo que la puede encarnar. Es un trabajo muy difícil. Como decía, el intendente tiene mucha trayectoria en la ciudad, pero bueno, tenemos expectativas. Bien. ¿Esta unión que realizaron, vos creés que fueron para las elecciones o vino bien este número realmente sorprendente, hablo a nivel local, que ahora están como todos trabajando mancomunados, vos creés que esto sigue por la gran cantidad de votos recibidos? Yo creo que lo hablábamos fuera del aire con Claudio recién. Yo creo que hay una nueva etapa política en la Argentina donde la mayoría de los votos no los tiene fidelizado a ningún sector ni ningún partido. Quienes votaron a Cristina en el 2011 seguramente votaron por Macri después porque le generó expectativa a su propuesta y ahora eligieron por Alberto. Es una obviedad, digamos. Los tres sacaron 50% en los diferentes años. Como que la gente va votando. Por circunstancia y por intereses concretos. Quiere llegar a fin de mes, quiere poder comer, quiere no perder el trabajo, quiere poder vivir bien. Cosas elementales que tenemos que tener todos los argentinos. Alberto generó una gran expectativa sobre eso y creo que es un voto que hay que cuidar mucho y ser mucho mejores no que Macri, de lo que fuimos nosotros en todos los niveles. Darnos un debate real sobre la inflación, sobre el trabajo, sobre la seguridad. Y seguramente si hacemos las cosas bien y mancomunadamente que es lo que nos pide la sociedad, podremos preservar los espacios de administración del Estado y si no, nos volverá a pasar lo que nos pasó en el 2015, digamos. ¿Qué pensás? Yo estaba pensando esto, ¿no? Vos hablabas, digamos, de la necesidad de unidad de los argentinos, de la baja de inflación, de bajar los índices de desempleo y pobreza, cosa que Macri, por supuesto, no logró, pero venimos mal en realidad también desde el último gobierno de Cristina. ¿Qué nos garantiza? Nada nos garantiza. Pero ¿por qué crees que la cosa puede cambiar con Alberto Fernández? Tengo muchas expectativas sobre Alberto. Creo que Cristina dio un gran paso, digamos, si bien es representativa y logra fidelizar una gran porción de votos en la Argentina, nos gusta o no nos guste, digamos, eso está medido y es así. Logró dar un paso al costado para que la primera magistratura la suma a alguien... Para ampliar el espectro. Bueno, un paso al costado, pero es vicepresidente, va a ser vicepresidente. Digo, en un país presidencialista, naturalmente, el gobierno va a estar a cargo de Alberto Fernández, que fue muy crítico de los últimos años del gobierno, de estos errores que también Sergio Massa, obviamente, también de estos aspectos que vos mencionabas, que determinaron la derrota de nuestro frente político en ese momento, que crecía la pobreza y no se terminaba de sincerar esa situación, la corrupción, la inflación, la inseguridad. Me parece que tenemos una nueva oportunidad en una gran coalición, que no va a ser solo el frente de todos. Creo que hay que convocar a otros actores todavía que aún están afuera, como Lavagna y demás. Lavagna dijo que él quiere ser la segunda fuerza. No, está muy bien, está en un proceso electoral por delante, no se va a bajar ahora, digamos, esto es política, digamos, ¿no? Pero me parece que vamos a necesitar de todos los argentinos y que la prioridad para entrar en las crisis recurrentes, digamos, que en las que caemos siempre, que son las faltas de dólares, que es lo que nos está pasando ahora, y que el gobierno fue muy responsable el lunes y que hoy un poco pudo aminorar ese planteo, haciendo, digamos, algunas políticas sociales que creo que eran necesarias, digamos, porque la gente efectivamente la está pasando muy mal. El país tiene que crecer y apostar a la ciencia y a la técnica y a la producción, es la única salida de todo esto, digamos. Pero sí, los primeros meses del gobierno van a tener que ser de emergencia. Nos gusta o no nos gusta, emergencia alimentaria, en el trabajo, en la escuela, en muchos de los lugares. Sí, Nicolás, hay que unirse y hoy leíamos recién los diarios que el presidente lo llamó, Alberto Fernández, para juntarse y Alberto no le contestó, le mandó un WhatsApp y dijo que no se va a reunir. Desconozco esos detalles realmente y si son verídicos o no. Leímos recién en todos los diarios, están en todos los diarios. Yo creo que si hay una convocatoria sincera del gobierno para administrar esta transición que se abre en la Argentina, tiene que estar con todos y me parece bien que si el presidente lo convoca, Alberto Fernández, se tenga que dar ese diálogo porque no podemos permitir que Argentina se siga desangrando, digamos. El aumento del dólar el otro día, que ahí sí, estoy muy seguro de esto, no tiene que ver con las expectativas de un nuevo gobierno, sino con la irresponsabilidad que tuvo el gobierno actual en la administración del dólar y de las tasas de interés. Ese problema repercute directamente en la gente, en la población a través de los aumentos de precios, de las tarifas, del combustible, de la caída, de la actividad económica y tenemos que evitar por todos los medios que eso suceda, digamos. Cuanto mejor esté la población va a ser mejor también, inclusive si nos toca gobernar en la etapa que viene para asumir esa nueva historia, digamos. Sí, hay, digamos, muchos peronismos. No hay un peronismo, pero digamos, si dividimos en dos, hay un peronismo que dice efectivamente, a ver, tenemos que colaborar para que esto salga de la mejor manera posible. Y hay otro peronismo que ya hemos visto en la Argentina que dice, bueno, cuánto peor, mejor. Si alguien está planteando eso, es una locura. No, no lo va a plantear a viva voz, pero lo hicieron. Bueno. Lo hicieron en otras épocas no tan lejanas. Sí, sí, eso fue realmente lamentable, porque quienes sufren las consecuencias del modelo económico son las familias más vulneradas siempre, digamos, son los que se prenden fuego. Estamos hablando también del tema de los sindicatos, qué van a hacer en estos días en una situación complicada. Hoy ya hubo un paro de transporte en Buenos Aires, por ahí. Uno no dimensiona porque estamos en una ciudad donde esto no nos llegó, pero cuando la cosa está mal, la gente preocupada, un paro en el medio de todo esto, creo que los sindicatos tienen una responsabilidad muy grande en estos tiempos. Estoy de acuerdo, hay que llamar a la cordura de todas las partes del presidente, que creo que estuvo mal el lunes al echarle la culpa a la población del aumento del dólar. Hoy me parece que acomodó su discurso al decir, bueno, nos equivocamos, hubo un llamado a atención, vamos a tener algunas políticas sociales. Creo que ya nada es tiempo, electoralistas y tardías, pero bueno, es un poco de oxígeno para la gente y me parece que tenemos que acompañar hasta el último día de las elecciones para que la situación... Nosotros lo venimos haciendo desde el primer día, pero un llamamiento a toda la población para que no empeore. Pasa en Tandil, te cuento algunas anécdotas, nosotros nos manejamos, saben ustedes, en el ámbito de las cooperativas. En la metalúrgica, por Ronicevi, no hay precios de referencia, digamos, nadie quiere vender nada. En la textil, estoy hablando de lo que parece básico, no podemos comprar tela, nos pasa en la carpintería, nos pasa en todos los niveles. Hay una situación muy candente y hay que tratar de poner paños fríos para que justamente no llegue la sangre al río. Nicolás, muchas gracias. Gracias. No, 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 muy claro. Pero sí, sí, muy clarito. Y muy claro también, digamos, la posición que siempre ha sido la posición de Carrillo en este sentido, de tratar de ir detrás de lo que es mejor para el país. De coherencia. Exactamente. Una cosa, el otro día dije con el entrevistador, con Bianchi, que iban a empatar Rogelio y Lunghi, ahora me iba a animar un nuevo augurio, creo que se va a volver a empatar en octubre en Tandil, o que se va a ganar por muy pocos votos. Gane quien gane, creo que va a haber una elección muy pareja. Bueno, el peronismo está muy contento porque, no tomando en cuenta los dos partidos, sino tomando nombre con nombre, ahí salió un empate técnico, y no sé si mañana nos salen a anunciar que en realidad, nombre a nombre, ganó Iparaguirre. Es posible que gane Rogelio, igual que es casi una situación de empate técnico. Hay que analizar dos cosas, Alberto Fernández sacó 4.000 votos más, digamos, se disputan 14.000 votos que son los de Marcos, ahí hay 4.000 que son de Alberto, que pueden ir naturalmente a Rogelio, y yo creo que Alberto va a crecer estos meses en Tandil, y que mucho del voto por Marcos fue un voto por la renovación. Entonces, creo que es un partido que hay que jugar, que todavía no ganó nadie. Gracias, Nicolás. Muchas gracias a vos. Nicolás Carrillo, referente del movimiento Evita, bueno, haciendo un análisis también desde su punto de vista de lo que pasó el domingo en Las PASO.